Ya me has escuchado decir que para que te escuches muy bien y que la voz salga con mucha fuerza, mucho impacto, incluso puedas modular, tienes que hacer que venga del diafragma. Pero hay muchas personas que me dijeron, ¿y cómo le hago para que la voz salga de ahí? ¿Cómo le hago? Necesito un tutorial, así que aquí tienes el tutorial para hacer que la voz venga del diafragma. Y la verdad es que el tutorial básicamente depende de la práctica. Lo que vas a tener que hacer depende mucho de la forma en la que vas a acostumbrar a tu cuerpo, a respirar y ahora a hablar con la forma en la que respiró. Así que inicia el tutorial para aprender a hablar en público o hablar en términos generales desde el diafragma. Así que, primera recomendación, respiración. Vas a tener que reaprender a respirar. Muchas veces me han puesto cuando hablo de este tema, ¡Ah! Y me voy a morir y no sabía respirar. Bueno, no es que no supiera respirar. Lo que pasa es que no lo hacías de manera estratégica pensando en la parte de cómo ibas a mandar este mensaje a partir del diafragma. Así que vamos a iniciar con la respiración, en el sentido de que tienes que hacer respiraciones profundas. Algo que en algunas disciplinas le llaman la respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que vaya directamente desde esa parte. Así que fíjate, si tú hicieras una respiración cotidiana, vamos a ver por acá, que si tú dijeras, vamos a hacer una respiración profunda, la mayoría de la gente le haría, ¡Ah! Eso no es una respiración profunda. No tienes que hacer, ¡Ah! Subiendo los hombros. Lo que tienes que hacer es, en lugar de hacer esto, ¡Ah! Fíjate cómo no se ve nada de aire. En lugar de que se te infle el pecho, tienes que hacer que se infle el estómago. Fíjate. Se está inflando el estómago. Y a partir de aquí, yo tengo la mayor cantidad de aire posible para empezar a lanzar la voz y que la voz venga desde el diafragma. Lo que estás haciendo, es haciendo que se llene con mayor capacidad toda tú, la parte pulmonar. Es decir, llenas de mayor aire los pulmones. No hagas que se infle el pecho, tienes que hacer que se infle el estómago. Así que lo primero que tienes que hacer es hacer esta respiración. Ahora, ya que logras hacer esa respiración, tienes que aprender ahora a expulsar el aire. Así que segunda recomendación, exhala empujando desde la parte de abajo, desde el diafragma, el aire. Vamos a verlo por acá. Ya decíamos que no es esto. No, es... Ahora, para sacar el aire, tienes que sacarlo apretando esta parte. Ahora, para acostumbrarte a esto, al principio puedes incluso hasta escupir un poco. Es totalmente normal, tú tranquilo. Pero tiene que venir desde aquí. Entonces, inflas y luego... Desde esta parte tiene que ir saliendo todo el aire. Lo tienes que ir considerando para que desde aquí salga por completo. Ahora bien, lo que tienes que hacer es hacer una práctica constante. Constantemente, constantemente tienes que hacer esta práctica de la respiración. Pero acuérdate. Tiene que venir desde acá. La tercera recomendación es practica, practica, practica. Constantemente tienes que practicar para que se infle por completo y desde aquí empiece a salir. Ahora, lo que tienes que hacer es hacerlo constantemente de manera tal que te acostumbres a hacerlo. La respiración es sumamente importante. Ahora sí, ya que dominas esta respiración, ya que dices, desde aquí viene todo el aire, ya estoy inflando y no es que tenga grasa, más bien es el aire. Fíjate. Aquí está todo. Obviamente te lo estoy exagerando un poco porque lo que quiero es que aprendas a respirar conscientemente para que después lo puedas hacer de manera inconsciente. Cuando estás hablando ante un público, cuando te pones nervioso, la respiración es el mejor antídoto. Así que respiras de manera profunda y luego lo vas sacando, empujando desde esta parte. Ahora, ya que lograste controlar esta respiración, viene el cuarto paso, que es exactamente lo mismo que viste antes, pero ahora en vez de empujar el aire hacia adelante, que venga desde aquí empujando hacia el frente, vas a hacerlo, pero empujando, por llamarlo de alguna manera, con la voz. La voz tiene que salir desde aquí. Así que tienes que impulsar el aire desde la voz, desde el diafragma hacia adelante. Lo que estamos haciendo con este cuarto paso es lo mismo, aventándolo hacia adelante, pero en lugar de eso es... y empiezas a hablar desde el diafragma. Se tiene que apretar esta parte de manera tal que lo vayas soltando constantemente y las palabras salgan de aquí. Y, ¿te fijas? Es lo mismo que estamos haciendo, pero mandando la voz con fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que me decían, no hay forma de hablar sin que sea a través de la garganta. Obvio, a través de las cuerdas vocales. Pero tienes que pensar algo que es más importante que eso. Y es lo siguiente. El aire tiene que venir desde abajo. Tienes que ser consciente de que el aire venga de abajo. El aire no viene de aquí. La mayoría de las veces queremos hablar desde aquí. Oye, esto me... No. El aire tiene que venir desde aquí. El aire, apretando desde el diafragma, sale. Y entonces, ahora sí, usamos las cuerdas vocales e impulsamos la voz. Pero el aire viene desde aquí. Y la gente que hace yoga y la gente que canta lo sabe. No es que lo inventamos para hablar en público. En realidad, es una forma natural que tenemos para mandar mensajes. Pero tenemos que hacerlo consciente para después convertirlo en algo inconsciente. Tiene que venir desde aquí y entonces sí, sale con fuerza. Una vez que lo hayas logrado, lo único que tienes que hacer es tratar de mantenerlo. Tratar de que todas tus presentaciones públicas, todas las veces que tengas oportunidad de hablar con alguien más, lo hagas desde el diafragma. Así que, el quinto paso, el quinto consejo que te voy a dar es que te mantengas relajado, respirando. Vas a hablar ante un público, te vas a poner medio nervioso, te dan el micrófono, prenden las cámaras, están las luces hacia ti, te pones nervioso y entonces, te echas una respiración profunda de manera tal que te mantengas relajado y que además, mandes los mensajes desde el diafragma. De esta manera vas a empezar a proyectar con mucho impacto esta respiración y esta voz. La forma de tener estos cambios tonales, de repente hacer algo más grave y de repente hacer algo más agudo, de repente hablar mucho más rápido y a veces hacer pausas. Esta forma en la que alargas las palabras o decides acortarlas. A veces hablas más fuerte y a veces decides hablar más bajo. Eso lo puedes hacer cuando la voz está impostada en el diafragma. Los cambios tonales, los cambios de velocidad y de ritmo, todo lo puedes lograr en la medida en la que apoyes en el diafragma. Así que ya tienes la práctica, ya tienes todos los elementos para empezar a hablar correctamente impostando en el diafragma. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en todas las redes sociales aparezco como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Dos canales de YouTube a los que te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te pierdas ninguna de las recomendaciones que tenemos para ti. Nos vemos la próxima. Humberto Gutiérrez